Con el objetivo de lograr un sistema penitenciario moderno, este martes fue inaugurada la fase 3 del Complejo Penitenciario de Seguridad en Izalco, en Sonsonate, por el vicepresidente de la República junto a autoridades de seguridad, con el cual se busca reducir el hacinamiento en los centros penales. De acuerdo al ministro de Justicia, este nuevo penal marca el fin de lo que ha sido la clasificación penitenciaria. Esta inauguración marca el fin de lo que hasta hoy ha sido la clasificación penitenciaria en virtud de la supuesta pertenencia a grupos delincuenciales determinados y que a la larga conllevó a que el Estado salvadoreño delegara en estos grupos criminales el control del sistema penitenciario de El Salvador. Este centro penitenciario marca el inicio del fin de esa importante causa de la inseguridad en el sistema penitenciario de El Salvador. Para el vicepresidente de la República, este complejo penitenciario es un ejemplo de que se puede realizar un proceso de reingeniería y lograr que las familias salvadoreñas vivan con seguridad y tranquilidad. Un sistema penitenciario seguro, un sistema penitenciario moderno, un sistema penitenciario rehabilitador y un sistema penitenciario que integre de manera transversal la reeducación y la preparación para los privados de libertad en el marco de su reinserción a la sociedad. Un sistema penitenciario de segundas oportunidades y un sistema penitenciario que sea capaz de educar y preparar al que ha cumplido con su pena. La fase 3 tiene tres módulos con capacidad para albergar a 672 privados de libertad cada uno en celda de 12 internos. Esta nueva infraestructura tendrá más de 3.000 espacios que serán ocupados por privados de libertad de mediana seguridad y 1.000 espacios para internas en fase de semilibertad.